Más potencia y creatividad en mezclas. Legacy Records, la nueva generación. Escuchas a DJ Walter Salguero en Apopa. Te veo tan diferente, me haces faltar a tu. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Así que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Por los cuotos de la edad. Por dudar de mi verdad. Te fuiste ayer. Dejaste mis brazos. Un amanecer. Ahora cuentan por ahí. Que cambiaste hasta tu forma. De vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Te obliga ya que te ame como yo, construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó, invéntame Y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Tóxicas Editions Vol. 1 Prepara las chelas y disfruta del buen musicón Escuchas, producciones DJ Walter Yo robé de tus ojos mil estrellas de esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de ti No te robé Hasta aquí llegó el agrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llegó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el agrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba se llegó Hasta hoy pude llevar en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho Más potencia y creatividad en mis clases Legacy Records La nueva generación Escuchas a DJ Walter Salguero en Apopa He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Piquilla bonita Llegaste del cielo En un tren del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún sé llorar Piquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro De mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Más potencia Y creatividad En mezclas Legacy Records La nueva generación Escuchas Producciones DJ Walter No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable Palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocará algo en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentir amor Lo que sentir amor así Querrás que no querrían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor Si aciertas Por fin serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentir amor así Querrás que no querrían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor Por ti Si aciertas Tu por fin serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás Necesito una buena compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto y no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad Para felicitar ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Música Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Tóxicas Editions Vol. 1 Prepara las chelas y disfruta del buen musicón Tóxicas Editions Vol. 1 Tóxicas Editions Vol. 1 Tóxicas Editions Vol. 1 Tóxicas Editions Vol. 1 Tóxicas Editions Vol. 1